Se siente su gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente su gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Yahweh, Rafa, Elohim, Shalai Jire, Adonai se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim, Shalai Jire, Adonai se manifestará Se siente su gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente su gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Yahweh, Rafa, Elohim, Shalai Jire, Adonai se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim, Shalai Jire, Adonai se manifestará Como dice mi gente Chile ahora Chile ahora Chile se manifestará Chile se manifestará Chile busca Chile se manifestará Chile ahora Chile se manifestará Chile busca Chile se manifestará Es el alfa y la omega, principio, un día y el fin Todo por él fue creado, por eso el pueblo le llama el oír Es el alfa y la omega, principio, un día y el fin Eres el Dios todopoderoso, se hizo hombre y vino a morir Es el alfa y la omega, principio, un día y el fin Yo no me apano por el mañana, en tus manos está mi vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!